El avance de la obra ya tiene buen avance, es más formal a lo que era una simple trocha. Ya no se veía la carretera, pero ahora sí la obra ya se encuentra en un avance ya un 70% diría, pero está muy bien. Con las obras de arte, el mejoramiento que lo está haciendo en forma formal, con los enrocados de piedra me parece muy interesante. Y la ampliación de la cartera me parece más de toda una alegría para esta gestión y para los vecinos que van a utilizar. Esta carretera ya va a ser de uso continuo por la formalidad del trabajo que viene haciendo el ingeniero. Y también agradecer a los hermanos que están apoyando en bien el desarrollo de Vilcahamba, puesto que es una obra compromiso de la gestión que se está cumpliéndose. Muy pronto estaremos inaugurando esta carretera para Vilcahamba y de todos los vilcaminos. Estamos en nuestra capacidad fiscalizadora, como se podría decir, pero viendo in situ, constatando las obras, preguntando a los vecinos cómo vienen trabajando, cómo vienen elaborando en las diversas obras los ingenieros, el personal de obra. Y verificando, verificando como usted podrá ver. Estamos en la verificación del enrocado de piedras que se va viendo. Y todo por el mejoramiento de la gestión y de la obra que se viene dando, por ejemplo, en este sector de Abisla. El ingreso a Marampapa. Y va a haber muchos beneficiarios, especialmente los que trabajan la palta y la granadilla, que muy pronto se va a inaugurar. Agradecidos por la visita, tanto del señor regidor como de ustedes. Y como ustedes han podido ver en situ, tenemos un avance ya más o menos entre el 55% de un avance físico. Tenemos un avance más o menos que es paralelo al avance financiero que estamos manejando, más o menos a un 40%. Y lo más importante es que ya esta carretera, ya estamos en el kilómetro 12. Como usted ha visto, ya estamos haciendo un trabajo ya muy programado, un trabajo planificado, donde al kilómetro 12 ya es apertura. Se vienen trabajando obras de arte también desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 12. Tenemos ya 8 obras de arte que son badenes, acabados y concluidos. Tenemos 5 alcantarillas que vienen por detrás de nosotros en la apertura. Y del kilómetro 0 al kilómetro 5 estamos a nivel de afirmado, que ya es mejoramiento de la plataforma, con material lastre o material granular. Se está programando, de acuerdo a la meta programada que tenemos, concluir esta obra entre octubre a noviembre al 100%. Esa es la meta que nos hemos programado, es la meta que queremos cumplir. Y yo sé que, ustedes ya lo han visto, se va a lograr. No tenemos ya muchos problemas. Y tenemos todo el equipo, tanto material humano como maquinaria, dentro de la obra. Y se está haciendo un trabajo consciente y responsable. En la parte social, la parte más importante que viene desarrollando la residencia es la generación de trabajo. El personal se va rotando cada dos meses. Se está dando oportunidad a todas las personas que tienen necesidad de trabajo. Se ha empezado con lo que es Lugma. Se ha dado trabajo a la comunidad de Abisla. Y ahora se está dando para este mes de agosto y septiembre a la gente de Marampampa. También estamos dando oportunidad de trabajo en la cocina a dos señoras que trabajan de forma rotativa, mensual, que se va renovando también, también de una forma de generación de empleo. Creo que estas partes son muy importantes. También hemos considerado en la parte social apoyar en el trabajo también a algunas personas que tienen problemas de discapacidad, dándoles trabajo en guardianía. Entonces, es una parte, digamos, donde una persona que de repente está limitado para trabajar como un obrero, hoy en día en mi obra pueden trabajar en guardianía. Y están, por lo menos, llevándose un pan a la casa, con el esfuerzo y el trabajo de ellos también. Que es una parte muy pequeña, pero importante, que se ha dado oportunidad en esta carretera. Yo creo que lo más importante, señor periodista, es que siempre es buena la visita de nuestros señores requidores, la visita de nuestro señor alcalde, y agradecer también la confianza de nuestro señor alcalde para yo poder venir a Vilcabamba y de repente dejar una buena experiencia en ese trabajo. Como le digo, es cumplir la meta y muy agradecido, muy agradecido a la Municipalidad de Vilcabamba por la oportunidad prestada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!